Nuestro amigo Johannes Kaiser habló claro y dijo que no hay ninguna posibilidad de bajar a Aldo Duque. ¿Y esto por qué? Porque resulta que se está formando toda una especie de complot para bajar de la candidatura a nuestro amigo Aldo Duque. Y nosotros creemos que Aldo Duque tiene que llegar hasta el final y que tiene que ser el futuro alcalde de la comuna de Santiago. Al respecto también habló, como les digo, nuestro querido amigo Johannes Kaiser. Señaló que finalmente Aldo Duque tiene el respaldo, su respaldo específicamente, también tiene todo nuestro respaldo. También le preguntaron a Johannes Kaiser por qué a su juicio cree que Aldo Duque es una buena carta para la municipalidad de Santiago. Y Johannes respondió, en primer lugar porque es un hombre de Santiago. Lo mismo dijimos ayer, Aldo Duque es un hombre de Santiago. Y además porque la historia de un Aldo Duque es una historia de un hombre sufrido, un hombre que superó literalmente a base de esfuerzo los desafíos de su vida. Señala que financió esos estudios vendiendo comercio en la calle. Y honestamente, este tipo de historias es la historia también de mucha gente chilena que ha surgido en la vida a base de puro sacrificio, de puro ñeque, como se dice. Entonces señala nuestro amigo Kaiser que, ¿quién puede ser mejor alcalde de Santiago que alguien que nació, creció, estudió, trabajó y sigue trabajando y viviendo en la comuna de toda su vida? ¿A quién van a poner? ¿A un Sichel que tal vez nunca vio, nunca ha pisado la comuna de Santiago? Entonces acá hay que tener en cuenta que en Chile fuimos, Chileéramos o Chile algún día fuimos, no sé, como ustedes le quieran poner. Actualmente tenían como candidato a Sichel, pero finalmente lo bajaron y pusieron ahí parece que momentáneamente a Mario Esbordes. ¿Y por qué digo a Mario Esbordes? Porque yo he escuchado al diputado Ramírez de la UDI que ha dicho que ellos no renuncian a la posibilidad de llevar un candidato propio a la comuna de Santiago. Entonces acá uno se da cuenta que finalmente al parecer en Chile vamos el que está mandando aparentemente es la UDI, porque la UDI, como lo dice el señor Guillermo Ramírez, que es diputado, dice que ellos no renuncian a llevar a un candidato de su propio partido a la competencia por ser alcalde de Santiago. Por su parte Mario Esbordes dijo que no, que él ya era el candidato de Chile, vamos. Entonces acá ellos están creando toda una estrategia y en esa estrategia usando medios, usando gente que es de su sector, quieren desacreditar la labor y el profesionalismo de nuestro querido amigo Aldo Duque. Yo los llamo a tener confianza. Confiemos en que Donaldo Duque puede hacer una buena labor como alcalde de Santiago. En el primer comentario de este programa va a haber un link. En ese link ustedes pueden cargarlo y ayudar a que Donaldo Duque junte la firma. Es decir, pueden firmar digitalmente y poner su firma allí para que Donaldo Duque logre, porque él va como independiente, porque ningún partido lógicamente lo quiere apoyar. Entonces se aburrió a los partidos, cosa que a esta altura de la vida no es muy difícil aburrirse a los partidos, no es así. Sobre todo cuando escapan, cuando, si ningunean a Donaldo o ningunean a cualquier persona, esa persona tampoco va a tener mucha, así como mucha inspiración para luchar por un partido. Por lo tanto, Donaldo Duque está juntando firmas. En el primer comentario de este mini programa, de estas palabras que estoy diciendo, va a haber un comentario en la zona de comentarios, el primer comentario donde hay un link para hacerle clic y participar, ya sea con tu firma, colaborando para que Donaldo Duque sea finalmente un candidato, logre juntar las firmas. Si tú eres vecino, Santiago, haz clic y colabora. Porque hay algunas personas que han hablado y han dicho que Aldo Duque solamente va a privilegiar la elección de Irás y Herler como la alcaldesa porque va a entorpecer y le va a quitar votos a la derecha. Bueno, pero, ¿a cuál derecha? A una derecha bastante falsa, a una derecha bastante cobardona, a una derecha que ya no representa prácticamente a nadie. Porque a nosotros esa derecha no nos representa. A toda la gente que piensa votar por Donaldo Duque no nos representa esa derecha. Queremos una derecha sin complejos y esa derecha sin complejos en este caso la está representando el señor Aldo Duque. Ahora, se dice por ejemplo que le va a restar votos a la derecha y que le va a beneficiar a Irás y Herler, pero ya se ha analizado que Irás y Herler tiene un techo de votos de aproximadamente un 33%, un 32%. Por lo tanto, cualquier candidato que saque un 35% tiene serias posibilidades de quedarse con la alcaldía de Santiago. Entonces, ¿cuál es la lucha? La lucha que hay que dar amigos, no se dejen influenciar por el terror que está emitiendo Chile Fuimos, Chile Éramos, Chile Pudimos Ser, no sé, ustedes saben que lo digo irónicamente. Sino que hay que luchar con todas las fuerzas para lograr que el señor Aldo Duque, nuestro amigo Aldo Duque que va a estar en este canal explicándoles a ustedes cuáles son sus propuestas para que él logre el 35% y se convierta en el futuro alcalde de la comuna de Santiago. Esperemos y pidámosle a Dios, porque somos personas de fe, que Don Aldo Duque sea el alcalde de Santiago y que logre hacer una buena labor que vaya en beneficio de todos los habitantes de Santiago y también todo el país, porque recordemos que Santiago es como la pequeña capital de Chile. Hay cosas muy valiosas allí, así que a no decepcionarse, a no desanimarse y a seguir luchando por recuperar la comuna de Santiago. Nos vemos, que Dios los bendiga.